Música Muy buenas noches y señores de nuestro celebramos de Sabrina Esta vez nuestro capítulo 8 y nuestro capítulo final Ya les explicaré después porque es nuestro capítulo final Pero recordemos un poco que paso en el capítulo pasado Donde vimos un poco de la historia de Edward Spellman Al igual que vimos como este se acercará a Sabrina Tal vez para buscar venganza o simplemente para ver a su hija querida ¿Qué pasará en este cómic? Pues bueno, sin hacerlos esperar más Veamos qué pasará con este último capítulo Que recuerden que si no se han visto algún capítulo O quieren revivir toda la serie Les dejo la lista de reproducción con todos los capítulos Aquí abajo en la descripción La casa de los Spellman Gritos, risas y cantos salen de la ventana de Sabrina Quien felizmente escucha música mientras se viste Mientras canta Oh, mi novio ha regresado Así es Un novio Harvey Kinkle Quien había muerto A manos de brujas Ahora ha regresado a la vida Y quiere ver a la joven Sabrina Quien se prepara Pero es advertida por su joven Pero es advertida por su joven Pero es advertida por Ambrose Su primo quien carga a Salem entre sus manos Quienes le dicen que no está bien Que qué está pasando Y ella sabe también Que lo que hace está mal Sabrina le dice ¿No se supone que como mi familiar Debes guardar mis secretos? A lo que Salem le dice que no No si estos secretos la ponen en peligro Sabrina les dice que no hay ningún peligro Pues es Harvey Pero Ambrose como Salem Saben que no es así Saben que hay un peligro mucho más allá Más que Harvey regresando a la vida Quien le enseñó a Sabrina Quien le ayudó Aunque Sabrina dice que no necesita ayuda de otros Para hacer encantos así Ambrose está bastante preocupado Por lo cual utiliza un viejo hechizo El ojo de la providencia Utilizándolo sobre Sabrina Podrá ver la verdad Saber qué está pasando Saber quién la ayudó Y saber en qué males se ha metido Sabrina Dos chicas Una rubia Otra pelo castaño Y alguien más detrás Nosotros sabemos bien quién es Pero Sabrina no quiere que Ambrose lo sepa No quiere que arruine su noche En la que se verá con Harvey Así que le dice Fuera de mi cerebro Y ataca a Ambrose con un gran rayo Acabando con su primo Y el ojo de la providencia En ese momento Le dice que lo siente Pero es por su bien Ella no quiere que arruinen su día Así que Sabrina dejaría a su primo Ambrose en el piso Mientras esta le dice que lo hace por amor Y que ahora es hora de que se vaya Tomando su escoba y saliendo rápidamente de su cuarto Sabrina dejaría atrás a Ambrose Dejaría atrás a Salem Y con su corazón palpitando a todo lo que puede Esta saldría de la casa de una vez por todas Mientras Ambrose y Salem Hablan Diciendo que ella no les dejó otra opción Ahora Sabrina se dirige a toda velocidad Hacia las hamburguesas de Malt Un lugar que cruce a Greendale y Ribeldale Un lugar en donde la visita de estos dos Quedaría en el olvido Así que Sabrina bajaría de su escoba Y en ese momento escucharía una voz Una voz conocida que le diría Sabrina Palabras tontas Palabras sin significado alguno Pero que al escucharlas harían que Sabrina Y sus ojos empezaran a lagrimear Sabrina Mi niña Mírate Y antes de terminar la frase Pues Harvey O Edward Hubiera dicho Te ves como tu madre Pero bueno La cita tendría que seguir Sus cuerpos encajaban también Y Sabrina intentó besar a Harvey Pero había límites Había límites Y Edward Spellman No quería cruzarlos Mientras Sabrina le pregunta Que estaba mal Harvey sabía O Edward Sabía que estaba mal Pero Por el otro lado ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? Pero nada Nada No había nada Mientras una voz a lo lejos Escuchaba Por favor Consigan un cuarto Un chico Un chico de Riverdale Quien había comprado una hamburguesa Caminaba por ahí A Sabrina le vinieron memorias O tal vez Una visión Este chico como un zombie Con la cabeza de sus amigos Mientras Sabrina Con una versión diferente Una diosa ¿Qué es esto? Una premonición Una memoria ¿Qué será aquello? Para aquellos que no lo sepan Esto es parte de un crossover Que hubo entre los cómics de Archie Y los cómics de Sabrina Este cómic si se realizó Y estas memorias Son como un universo alterno Al que Sabrina Tuvo acceso por algunos minutos No estoy muy seguro Si en algún momento Estos dos universos Llegaran a tener contacto Pero pues Ya les explicaré Cuando terminemos Este cómic Más a fondo Pero aún así El chico simplemente Les dice Por favor Renten un cuarto Hay un motel A unas cuantas horas Y le lo rentan por hora Sabrina le dice a Harvey Que por qué no lo hacen Estaría bastante bien Es su noche Y aunque Y aunque Edward Piensa por qué no Es nuestro momento Sabe que no Es mejor que se lo reserve No, no, no Yo estoy hambriento ¿Sabes? Es mejor que comamos Por lo cual Sabrina y él Entrarían al restaurante Y dejarían de lado Esas perversiones mundanas A las cuales Sabrina Quería entrar Sabrina y Harvey Disfrutarían su cena Pero mientras hablaban Mientras Sabrina le preguntaba Qué era lo que recordaba Edward tenía que ser inteligente Cualquier palabra que dijera Cualquiera fuera del lugar Podría poner en duda Quién es realmente Seguían hablando Y la noche pasaba Hasta que Sabrina Hizo la pregunta indicada ¿Sabes de las brujas Harvey? Ellas son reales Y yo soy parte de ellas Edward estaba bastante orgulloso Veía a su niñita Que ahora ya era una adulta Que hablaba de brujas Que hablaba de hechizos Estaba tan orgulloso De saber que ella fue Quien lo trajo a la vida Aunque por supuesto Este tenía que mostrarse Como un mortal Preguntando que si las brujas No se vestían con sombreros Preguntando si las brujas No tenían grandes narices Aún así Sabrina le cuenta la historia Cómo esta es parte De la Kelarra Igual que sus dos tías Cómo este Presenció su ceremonia oscura Cómo este fue asesinado Por otras brujas Por arruinar esta ceremonia Aún así Sabrina está más preocupada De que Harvey se aleje de él Preguntándole que si esto Hará que terminen A lo que Harvey le dice No Solo tengo que tomarme un momento Tengo que pensar Y procesar las cosas Sabrina sigue hablando Y Edward cada vez se siente Más y más despistado De quien pudo haberlo traído a la vida Le pregunta que Quien le ayudó a traerlo Claro Para saber De quien era realmente Este plan Pero cuando Sabrina Iba a decirle Quien le había ayudado Dos caras conocidas Sus tías Quienes le dicen Que vaya fuera Que es momento De que explique Lo que está pasando A esta señorita Así que Sabrina Le dice a Harvey Que de un momento Esta regresará pronto Pues no quiere Que sus tías Entren ahí Y Harvey las vea Así que Sabrina Salía del restaurante Para enfrentar a sus tías Preguntándoles Que si saben Todo lo que pasó Preguntándole Preguntándole a sus tías Si fue Salem O quizás Ambrose Quienes les dijeron de eso Sus tías Intentan persuadirla Decirle que no importa Lo que pasó Ella sabe que lo que hizo Está mal Y ahora Es su deber Para que la Kerlarre No se mete en problemas Que estas regresen A la tumba A Harvey Kinkle Mostrando su figura De brujas Mostrando Quien realmente son Mientras Edward Spellman Mira desde dentro Hilda Zelda Y ahora Todos mis enemigos Están detrás de mi Sus tías Amenazan a Sabrina En que ninguna Tendrá la oportunidad Mientras Harvey O Edward Sale del restaurante Se ha puesto en peligro Y sus tías Lo han visto Es momento De que tomen su alma Mientras Sabrina Les dice que no No dejará que lo hagan Mientras Edward Les dice Ah Tomen eso Gorgonas Así que la pelea Entre los Spellman Comienza Tías Contra Sabrina El momento De elegir el bando Ha llegado Mientras sus tías Invocan Las cuales toman A los muertos O más bien Aquellos que no deben Estar en este mundo Nunca más Sabrina lo protegerá Usando su magia Usando todo el poder Que tiene Lanzando rayos Usando todo lo que puede Pero estos Son muchos más Que Sabrina Y toman a Harvey Con sus tentáculos Llevándoselo lejos De su amada Una vez más Mientras Sabrina Está preocupada Por no lastimar a Harvey Sus tías Se lo llevan Mientras esta Toma su escoba Y sale volando De ahí Escapando De un hechizo Que sus tías Habían lanzado Ante ella Solamente puede Recordar Al mago de Oz Donde secuestran La pequeña Dorothy Es momento De que Sabrina Salga de ahí Es momento De que Sabrina Salve A su amado Harvey Kinkle De una vez Por todas Haciendo que su escoba La saque De ese hechizo Llevándola directamente A besar a la luna Llevándola tan lejos Como esta desea Llevándola Directamente Al cementerio En donde Harvey Kinkle Y sus tías Se encuentran Su tía Zelda Le dice que nunca Se detiene ¿Verdad? A lo que Sabrina Le dirá Que nunca lo hará Jamás lo hará Si se trata De Harvey Porque ella cree Ella cree En Harvey Kinkle Y hará todo Lo posible Por salvar A su amado Así que Sabrina Lanza un poderoso Hechizo Un hechizo Que daría La vida A los muertos A los fantasmas Que están ahí En el cementerio Muchísimos De ellos Provocando Que todos ellos Vean a sus tías Que todos ellos Vean a los demonios Y estos demonios Se sientan atraídos Hacia ellos Llevándoselos Lejos de ahí Llevándoselos Al descanso eterno Y mientras más Se alejaban Más seguro Estaba Harvey Y ahora Esta le dice A sus tías Bueno Ahí van otros dos Mostrando que Sabrina Estaba decidida A pelear con sus tías No importando qué Ahora esta le pide Que lo dejen Y le dice Que está bien Por piedad Simplemente por eso Dejarán a Harvey Pues esta pelea Entre Spellmans No es lo que esperaba Ella No es lo que su tía Quiere Dejando a Harvey De una vez Por todas Pero también Diciéndole que ahora Será su problema Que cualquier cosa Que pase ahora Será responsabilidad De Sabrina Y esta Tendrá que hacerse cargo Tendrá que verse Las caras Con el aquelarre Y con todo aquel Que quiera tomar La vida de Harvey Por lo que Sabrina Dice Que esta Está más que preparada Mientras su tía Hilda Trata de advertirle Algunas cosas Zelda le dice Que no Ya es demasiado tarde Ahora Le toca a Sabrina Que se verán En la casa Por lo cual Ahora los dos amantes Se han salvado De dos brujas Pero no De la aquelarre No de todo Lo que les prepara Y es mejor Que lo lleve a casa Es mejor Que Sabrina Lleve A Harvey Kinkle Quien le dice Que está bastante sorprendido De que Sabrina Sea tan buena Utilizando la magia Que sea tan poderosa Y que sea Una chica Tan mala Aún así Sabrina tendrá Que dejar a Edward En su casa Pues ahora No es el momento De hablar Hay tantas cosas Que quiere preguntarle Pero realmente Pueden esperar Es lo que Edward Le dice a Sabrina Así que estos Se despiden Con una hermosa sonrisa Y esto sería Uno de los muchos Encuentros Que estos tendrían Y claro Edward está feliz De ver A su niñita De ver A Sabrina Y ver en que Se ha convertido Así que Sabrina Le regresa el anillo A lo que Harvey Le dice Oh ¿Cuál es la ocasión? Pero esta Está bastante confundida Pues le dice Que es el anillo Que este había comprado Es el anillo Que este quería darle A lo que Él le dice Oh por supuesto Lo recuerdo Pero ¿Cuál es el momento? ¿Cuál es la ocasión De regresármelo? A lo que Sabrina Con una gran sonrisa Le dice que espera Que este se lo regrese Pues claro Es un poco pasado de moda Pero a este le gustaría Que él se lo pidiera Poniendo su rodilla En el suelo Y pidiéndole matrimonio Pues así es Harvey Un chico De la vieja escuela Pero después De este romántico momento Vemos como Harvey Regresa a su casa Y le dice a su madre Bueno señora Kinkle Creo que usted Y yo Pasaremos la noche juntos Terminando con esto Sabrina por fin Regresa a casa Con el corazón Latiendo al 100% Con todos estos sentimientos Con todo lo bueno Que le ha pasado Después de ver a Harvey Una sonrisa Se pintó en su rostro Pero al entrar Se encuentra con su primo Ambrose Y Salem en sus brazos Quienes tienen que advertirle algo Y aunque Sabrina dice Sí, sí, sí Lo que sea Pero rápido Ambrose Este le dice Que está bien Que Harvey Pudo haber regresado Pero que la tierra Reclamará un cuerpo Que si bien uno regresa Uno tiene que irse Por lo cual Sabrina Tendrá que matar a alguien Así que Sabrina Si quiere permanecer Con Harvey Si este realmente Quiere estar con él Tendrá que tomar Una vida Y sí Será una difícil Decisión para Sabrina De quien Tomar la vida Y esto sería el final Pues el siguiente capítulo Se llamaría La lista de muerte O la lista de asesinatos The kill list Pero lamentablemente Pero lamentablemente Sabrina ha estado Pues digamos Que parada Durante mucho tiempo Y el capítulo 9 Tendría que haber salido Pues en este año Pero bueno Como ven Pues no tenemos Capítulo 9 Este es el último capítulo Que ha salido de Sabrina Mucho se ha rumorado De que como tuvo éxito En Netflix Pues volveríamos a ver A Sabrina Entre las páginas Del cómic Que podremos ver A Sabrina nuevamente Y ver si realmente Esta tendrá La capacidad De matar a alguien Para salvar a Harvey Kinkle En este caso Edward Spellman Realmente sería un cómic Muy interesante Ver si Sabrina Llega a tanto Por el amor Y ver que haría Sabrina Pero pues como dije Este cómic Realmente pues Esta en stand by Aún no sabemos Que pasará con Sabrina No sabemos Si saldrán realmente El capítulo 9 O no Y que bueno Como dije Esperemos que con la serie Tengamos la posibilidad De ver el siguiente capítulo De Sabrina Porque realmente Nos deja con muchas Muchas preguntas De que pasará Así que si llega a salir Algún cómic de Sabrina Si llega a salir Algún número 9 O algún crossover Tengan por seguro Que los tenemos narrando Aquí en el canal Así que no se olviden Suscribirse Y checar la lista De reproducción De Chilling Adventures O Sabrina Que es la que les dejo Aquí abajo En la descripción Por si ha salido Otro capítulo Y no se lo han visto Pero bueno Por el momento Es todo lo que tenemos De Sabrina Díganme ¿Les ha gustado esta saga? ¿Les ha gustado lo que nos han presentado? Claro que no se parece En nada A la serie de Netflix Ni mucho menos A la vieja serie ¿Qué les ha parecido? Están con hype De que salga un nuevo capítulo También el crossover Que les mencionaba Donde Sabrina Es una especie De diosa Y tenemos a Torombolo Quien es una especie De pues Zombie Con todo este mundo De archi Lleno de zombies También se los puedo narrar Si ustedes gustan Aunque Aunque También me gustaría Puedes comenzar Una nueva serie A narrárselas Aquí En los lunes De Sabrina Cambiarla No se Al lunes De Snoot Girl Que es una serie Del calor De Scott Pilgrim Es una chica Blogger Una chica Que le gusta De la moda Y que pues Busca Pues divertirse Busca una razón De vivir Pero que como Tiene alergias Siempre está Mocosa Y pues No le gusta Estar así Pero que al final Nos da Un gran plot twist Una asesina Tal vez Es una chica Que no sabe Contra los sentimientos Es una buena historia Un poco larga Pero que tal vez A algunos les llame la atención Si no Déjenme que serie Les gustaría Que narremos Aquí en el canal Los lunes Así que bueno Esto es todo por ahora Escena al pendiente Para ver que pasa Con Sabrina Y yo me despido Por el momento Salud 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 Salud